Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen, mi nombre es Liz y les invito a suscribirse en el canal, es súper sencillo, en la parte de abajo hay un botón que dice suscribir, presionamos ahí y activamos la campanita de notificaciones, con eso YouTube les informa cada vez que posteo un nuevo video. Bueno, a petición de todos ustedes, vamos a hacer un video, les voy a contar de uno de los restaurantes que más me gustó de todo este viaje, que fue en Barcelona, toda una cena, la verdad me pareció económica, salió 25 euros para dos personas y pues en promedio, estando en Barcelona, pues esto es algo económico, este restaurante está ubicado por la calle de las Ramplas, les voy a dejar el mapa para que vean dónde estaba exactamente. Y nada, pues sin más preámbulo, los dejo con el menú que disfrutamos esa noche. Y de entrada la cena daban un pan, pues la cena iba acompañada de vino de agua, yo soy vino rosado, y pues lo acompañaban con este como aceite de oliva y bueno. El primer plato era una ensalada, la verdad súper rica, con atún, con tomatico, bueno, la verdad se sentía como en casa esta ensalada. Y esta es una paella mixta de mariscos y bollo, y es que eso es para una persona mucho, sobre todo, acompañada de vinito rosado. Y esta es la tradicional crema catalana, tiene con dos barquillos, son disque un montón de huevos con azúcar como quemada por encima. Yo no consumo nada de huevo, cero, no sé, no me gusta, nunca me ha gustado desde pequeña, que les confieso eso. Voy a probarla delante de ustedes y no respondo por la cara que haga cuando la pruebe. ¡Vosotros! Está muy rica, recomendada. Bueno y la verdad sí estaba rica, así quedó, así lo dejé, vea, no quedó ni una gota. Y con esta deliciosa copa de vino rosado, que no parece, pero sí es, despido de esta deliciosa cena en Barcelona, así que, ¡salud! Y bueno, ¿qué les pareció? La verdad, la cena estuvo increíble, pues, por ser cena no me parece que fuese necesario pedir doble paella, la verdad, era una buena porción y pues yo estoy acostumbrada a comer poco en la cena, entonces, ¡perfecto! Nada, pues, espero les haya gustado este video, si les ha gustado por favor déjenme un like, les invito nuevamente a suscribirse en el canal, súper fácil, en la parte de abajo hay un botón que dice suscribirse, presionamos ahí, también activamos la campanita de notificaciones, con eso YouTube les informa cuando postea un nuevo video. También les invito a seguirme en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentran como Liz Recomienda y estoy posteando temas de mis viajes, recomendaciones en Bogotá, que es donde estoy viviendo, restaurantes, sitios y lo que necesiten acerca de un viaje, acerca de una recomendación, acerca de algún lugar que quieran conocer, con mucho gusto me pueden escribir por redes sociales o por este canal. Y bueno, sin más, nos vemos en un próximo video, ¡bye! ¡Gracias!